Yo soy un vato chingón Pero no por mi tamaño Es que yo no soy bocón Ni me la ando recargando En una rama más o menos Es donde me ando paseando En Cárdenas y Rayón El río y su alrededor Es donde yo la consigo Y la mando hasta en avión El costón siempre la espera Otro vato más perro Dicen que le hago al negocio Por ahí se oye el comentario Si lo quieren descubrir Para luego publicarlo Y tres cifenta y siete No vivirán pa' contarlo En Cárdenas y Rayón El río y su alrededor Es donde yo la consigo Y la mando hasta en avión En Cárdenas y Rayón Otro vato más perro A toditos mis amigos Les dedico este corrido Que anden en Cárdenas y Rayón Que anden en este negocio No vivirán pa' contarlo No vivirán pa' contarlo Gracias.